Piedaduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Eleazar González, alcalde del municipio de Soacha, Cundiamarca. ¿Qué a ti estamos realizando el día de hoy, doctor? Bueno, hoy estamos llevando a cabo aquí una acción muy importante de parte de la Procuraduría General de la Nación y de parte de la Defensoría General de la Nación, respectivamente, junto con el Ministerio del Interior. Un encuentro de juntas de acción comunal por la vida, para la vida y para la preservación de la pintura. Un tema muy interesante, sobre todo en este momento, cuando los líderes sociales están siendo amenazados. De acuerdo. En el municipio de Soacha, ¿qué acciones se han realizado por la acción comunal? Primero que todo, capacitación continua. Segundo, orientación a través de DIPAR con la Dirección de Participación Comunitaria. Tercero, el concurso de proyectos importantes, aunque cortos recursos, pero participación de la Cinta del Tribunal en la formulación de estos proyectos. Y bueno, la conexión con la Administración para llevar a cabo acciones conjuntas con la comunidad, como adoquinamientos, como arreglo de vías y como pavimento de restricciones. De acuerdo, doctor. Volviendo al tema, la importancia de realizar este evento el día de hoy, la importancia es decirle al país que la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría General de la Nación, el Ministerio del Interior y el país entero está en contra de las amenazas a líderes sociales en todo el territorio nacional. De acuerdo, el municipio de Soachadoc es simbólico por el tema de los falsos positivos. ¿Un mensaje a las víctimas, a las mamitas afectadas por esta situación y a los familiares para poder salir de esta situación tan difícil y tan compleja? Y si bien es cierto que la memoria histórica nos trae a la memoria los recuerdos diarios, también decirle a las familias de estos jóvenes caídos, de esta nefasta situación de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, decirles que el municipio ya llevó a cabo o elaboró un proyecto de acuerdo mediante el cual en nuestro territorio, Soacha, se construirá un monumento exclusivo a la memoria de estos jóvenes. Y decirle a las familias que ellas son conscientes que esta administración no los ha dejado solos y que continúa con ustedes. De acuerdo, como Obedor Nacional de Acción Comunal, hacemos vigilancia, seguimiento y control a la gestión de la administración pública. En la administración del municipio de Soacha, ¿qué acciones realizan para el tema de la corrupción, para prevenir, para castigar y sancionar esos temas? Mire, gracias a Dios, este gobierno ha sido premiado durante dos años consecutivos, precisamente por las buenas prácticas de la administración y la contratación. He sido premiado por Colombia Compra Eficiente, que todos sabemos que es una tienda nacional donde podemos accesar a todos los mandatarios para que de manera directa hagamos el ejercicio de compras por esta tienda nacional que es Colombia Compra Eficiente. De verdad que en este momento dos premios de índole nacional y departamental a mí me catapultan, gracias a Dios, como un municipio en donde las buenas prácticas en la contratación y en la ejecución de los recursos se da. La articulación entre la administración municipal y las juntas de acción comunal, ¿se da en Soacha? Gracias a Dios, que lo digan los comunales. Estamos muy bien articulados, generamos esos, sobre todo que aquí hay HALS, juntas administradores locales y a través de las juntas de administradores locales y las juntas de acción comunal se generan organizaciones dentro de las mismas comunas respectivamente. Comuna 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los respectivos convenimientos. En el mes de noviembre del año pasado se hizo el Congreso Nacional Comunal, encabezado por el equipo de trabajador de la Gobernación de Cundinamarca y el gobernador Rey. Felicitarlos, por supuesto, como departamento, como municipio, por el acompañamiento. ¿Un mensaje a los gerentes públicos de la ciudad, de la región, del país, para que acompañen los procesos comunales? ¿Un mensaje a los gerentes públicos de las juntas de acción comunal? Importantísimo. En el marco de los 60 años de las juntas de acción comunal, el año pasado estuvimos muy proactivos. Primero, celebrando localmente esos 60 años. Segundo, ser copartícipes de llegar a Girardot, donde se llevó a cabo el Congreso Nacional. Y tercero, decirle a todos, absolutamente a todos los mandatarios, que no teman trabajar de la mano de las juntas de acción comunal. Como hermanos que amamos la patria, olvidemos el odio y el mal, como dice nuestro ritmo comunal. ¿Un mensaje a los vendedores nacionales comunales, por favor, señor alcalde? Bueno, los vendedores nacionales comunales y no comunales también, decirles que es un bonito ejercicio, que lo sigan practicando con todo el juicio de responsabilidad y que las administraciones no le temamos a ese tipo de vendedorías que generan la tranquilidad y, sobre todo, las alertas tempranas. Desde la Vendedoría Nacional de la Participación en Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Seguiremos acompañando la importante labor de nuestros gerentes públicos en el municipio de Soacha, la ciudad y el país. Muchas gracias, señor alcalde. A ustedes muchas gracias y, bueno, queridos comunales, a continuar trabajando de la mano.